Buenas tardes y bienvenidos a las cosas como son. Es una satisfacción para mí estar otra vez con el público de esta hora en RPP Televisión que busca informarse, que busca escuchar a los actores y que busca formarse una opinión propia de los acontecimientos graves que están teniendo lugar en nuestro país. Respecto de hoy mismo, debemos dar cuenta en primer lugar de una decisión de la justicia que ha ordenado que se ubique y se capture al ex congresista José Luna Morales, regidor electo de Lima en las elecciones recientes por actividades vinculadas a la corrupción que habrían tenido que ver justamente con el nombramiento vía cohecho con los antiguos miembros del Consejo Nacional de la magistratura de una autoridad de la ONPE para favorecer la inscripción de su partido Podemos. Estamos en un tema de esa gravedad. Por el momento, esto viene de hace poco más de una hora, no sabemos si se ha ubicado el señor José Luna y se irá a prisión preventiva por 34 meses como la justicia se lo ha reclamado. Tendrá sin duda consecuencias sobre el partido fundado por su padre homónimo, Podemos, que ya vemos que tiene en el Congreso un juego particular. En segundo lugar, hemos tomado conocimiento de la presentación de una demanda de tutela de derechos ante la justicia por el abogado del presidente Pedro Castillo, el señor Benji Espinosa, quien cuestiona la legitimidad de la denuncia constitucional que ha sido presentada por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso por casos de corrupción en los que es protagonista el actual presidente Pedro Castillo, nada menos que como jefe de una organización criminal, según la Fiscalía de la Nación. Vamos a dar naturalmente seguimiento a estos dos temas judiciales que, repito, acaban de ser conocidos en el curso de la última hora. Pero recibimos a nuestra primera invitada de hoy, que es la ex ministra de Educación, Flor Pablo, actual miembro de la bancada Integridad y Desarrollo, que, por una parte, nos hablará de una vieja iniciativa que presentó en el mes de abril pasado, es decir, hace ya más de medio año, y nos hablará sobre temas de coyuntura y cómo ve ella la correlación de fuerzas en el Congreso actualmente. Señora Pablo, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en Las Cosas Como Son. Fernando, muchas gracias por la invitación. Y bueno, un momento complicado, difícil en la coyuntura del país, pero bueno, hay que buscarle salidas, hay que encontrarle la posibilidad de que la gente vea con esperanza también su futuro, ¿no? Y creo que esa es la responsabilidad de los que estamos en la política. Salidas, dice usted, salidas a un entrampamiento político en función del cual hay un presidente elegido, que se haya implicado en varios casos graves de corrupción, que viene siendo investigado por la Fiscalía, que ha presentado una demanda constitucional ante el Congreso. Aparentemente usted forma parte de los que creen que la única salida constitucional posible es la vacancia presidencial. Sigue creyendo eso usted, es la única salida. Bueno, a ver, creo que hay que mirar... El escenario es muy complejo, Fernando, y eso es algo que hay que decirlo. O sea, yo meses atrás no hubiese dicho esto, porque definitivamente la vacancia era motivada por quienes ni siquiera querían reconocer los resultados electorales. Y estábamos haciendo, de hecho, en ese momento los tres congresistas del Partido Morado una serie de acciones de fiscalización. Tú recordarás cuando nosotros al inicio comenzamos ahí con Susel Paredes liderando a plantear la interpelación y la posterior censura de Silva, del Ministerio de Transporte. Y no habían los votos, ni siquiera para invitarlo a la interpelación. Y fue una lucha para lograr interpelarlo. Y luego nunca se logró censurar, porque el presidente antes le pidió la renuncia. Entonces, eran situaciones muy complejas donde creo que se quería desconocer los resultados, se quería la vacancia, pero a la vez el control político ha sido inexistente prácticamente. Y eso lo podemos decir de quienes hemos estado haciendo ese control político. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, tenemos un presidente, que no es que ahora no hay indicios, no hay evidencias, hay una acusación presentada, hay una denuncia presentada por la fiscal, que creo no da para una acusación constitucional ni para una suspensión, porque lamentablemente, y ahí mencionabas tú el proyecto de ley, el artículo 117 de nuestra Constitución es clarísima. ¿En qué casos se puede acusar constitucionalmente y suspender al presidente? Y no está considerado los temas de corrupción. Nosotros en abril presentamos justamente, los tres congresistas del Partido Morado, presentamos esa posibilidad, pidiendo hacer un cambio junto al artículo 117 a otros más. Pero decíamos, incorporemos el tema de corrupción, porque nuestra Constitución no nos protege de presidentes corruptos. Vamos a discutir sobre ese artículo y otros. Hemos escuchado al presidente de la República en Palacio de Gobierno, junto al ministro de Trabajo, que como sabemos es uno de sus voceros de facto, y a una dirigente campesina, que la recordamos por el servicio que prestó cuando Jennifer Paredes se entregó a la Fiscalía hace unos meses. Pero el presidente habla sobre varios temas para el público que tiene delante y parece no conocer todo lo que se ha hecho antes de que él llegara al poder. Él ha hablado, por ejemplo, de la conveniencia de crear escuelas agropecuarias que estén orientadas a un conocimiento técnico de la tierra y del trabajo agrario. Pero yo quisiera preguntar a la ex ministra de Educación que ha sido usted, Flor Pablo, ¿esas son ideas nuevas que tiene el señor Castillo? ¿O está descubriendo la pólvora a estas alturas de la vida? En realidad, acá no hay que descubrirlas. Proyecto Educativo Nacional, los planes que tiene el Ministerio, las políticas que existen, los decretos supremos, lo que hay que hacer es implementar, pero implementar con conocimiento. Lamentablemente lo que vemos es que él piensa que recién hay que hacer. Hay, por ejemplo, un decreto supremo que debiera implementar que eran las escuelas saludables y sostenibles, que articula todos los sectores. Y especialmente ahorita podría estar funcionando muy bien en los terrenos, especialmente de colegios grandes en la zona rural. Pero bueno, no se hace. Lamentablemente también, lo cierto es, habla de las horas paralizadas. Se había retomado el curso de la ejecución, por ejemplo, en todo lo que era reconstrucción con cambios. Había una muy buena gerenta. Y lo dicen las diferentes bancadas con las que hemos conversado. A María Moreno, la recordamos muy bien. Así es, la cambió, sin ninguna explicación. Volver a comenzar. Y en realidad, entre que piensa que tiene que refundar las cosas, entre que jala a las personas, en realidad para devolver un favor político, clarísimo está el tema de la jefa de Pronavec, que han puesto recientemente. Ex viceministra en el Ministerio de Inclusión, Servir dijo que no cumplía los requisitos, salió de ahí, inmediatamente la contrataron, como responsable del programa de Pronavec, de beca 18, y todos los programas de becas que hay en el sector de educación en el Estado. Y hoy día el ministro defendiendo, ¿cómo es posible? Claro, la maestra tiene su experiencia como maestra, pero adicionalmente, ¿por qué está? Porque ella misma lo hizo, porque lideró la campaña política de Pedro Castillo. Flor Pablo, usted ha tenido poco contacto directo con el presidente de la República, pero lo ha observado con mucho entendimiento y con la perspicacia que le conocemos. Él se da cuenta de que está hablando cosas para un público presente, importante, pero que está desconectado de la preocupación de la mayoría de los ciudadanos, que sabemos que estamos viviendo con los pies en una cáscara de plátano, porque el señor Castillo es objeto de varias administraciones fiscales y de una denuncia constitucional ante el Congreso, independientemente de los esfuerzos de congresistas como usted, que ahora entraremos al detalle, que quieren hacer. Una nueva vacancia presidencial. ¿Está desconectado de eso o finge estarlo? Mira, cae en un populismo que es triste para la necesidad de la gente. Por ejemplo, ahorita todo lo que ofrece. Tráiganme los folders, tráiganme las propuestas. Un hospital acá, un hospital allá. Haremos esto, haremos lo otro. Yo también, ¿no? ¿Cómo quisiera ofrecer todo eso? Pero no podemos ser irresponsables. Y creo que a estas alturas de estar a cargo el gobierno ya se debe haber dado cuenta que, por ejemplo, lo que ofreció un hospital por cada provincia no lo va a poder hacer porque es simple. Uno no puede tener la irresponsabilidad de generar expectativas en la gente que luego no va a poder cumplir. Y él sigue en campaña con un populismo tremendo y lamentablemente, lo que ya nos da evidencia es la investigación fiscal, es el copamiento que ha habido en el Estado, que es copamiento organizado que ha servido ¿para qué? Para fines de beneficiar a determinados grupos, sea dando trabajo por favores sindicales o a gente que ha hecho la campaña o para lucrar del Estado en el caso de las obras. Creo que es clarísimo lo que estamos encontrando. Para mí lo valioso de lo que ha presentado la fiscal, creo que el tema de la acusación propiamente no encuentra respaldo en nuestra Constitución. ¿Pero para qué es valioso? Hay algunos que discuten eso, pero en fin, sigue adelante. Efectivamente, en el mundo de... El tratado de la ONU de Rusia contra la corrupción y la necesidad de compatibilizar el texto de nuestra Constitución con el bloque constitucional al que se incorporan los tratados que el Perú firma. Claro, pero el mismo organismo internacional, su encargado en Lima, para el Perú, lo que nos dice es que requiere desarrollo. Que requiere desarrollo, o sea que no podemos aplicarlo de manera tan directa como dicen algunos. Pero bueno, las interpretaciones del derecho tiene sus ramas y sus intérpretes, pero en este caso de la posición que nosotros hemos analizado, por lo menos con Susel Paredes y algunos colegas, es que efectivamente, mira, la ruta más democrática, más constitucional en este momento es la vacancia. Pero eso requiere una mayoría calificada. ¿En qué estamos? ¿Estamos aumentando votos o se está perdiendo votos en ese sentido? Es que yo creo... Porque por lo pronto podemos, con lo que se ha sabido de hoy, de esta cárcel impuesta preventiva al señor Morales, hijo del fundador y jefe del partido, va a complicar. Ya estaban reticentes a votar. Estamos perdiendo la posibilidad de reunir los 87. Pero yo creo que hay que desenmascarar más, Fernando, especialmente a congresistas en el propio Congreso, que aparecen señalados en los colaboradores eficaces, que dicen, que dijo, bueno, que la fiscal comience a investigar también a los propios congresistas. No solamente al caso de los seis de Acción Popular, sindicados como los niños, sino a los otros congresistas de los otros partidos también. Porque se dicen, se mencionan, pero no se termina de concretar las investigaciones. Yo creo que ahí la fiscal, y hoy día yo he mandado una comunicación al presidente del Congreso, solicitándole que ante el pedido de la fiscalía, por favor, les demos todas las facilidades. ¿Por qué? Porque es la única manera, creo, como vamos a generar también una presión ciudadana hacia un Congreso, porque creo que ya es inevitable. Nosotros necesitamos, con todos los argumentos que ha dado la fiscalía, porque hay un trabajo serio de los fiscales, creo que no hay que politizar tampoco con una figura el asunto. No, los fiscales, sí. El trabajo fiscal, el trabajo policial importante que se ha hecho, que nos da elementos para congresistas como yo, que no votamos a favor de la vacancia antes, porque era una vacancia de quienes gritaban fraude desde el inicio, y la verdad que no tenía un asidero constitucional. Ahora sí. Pero ¿cuántos hay como usted que han cambiado de actitud? Yo creo que cada vez más. Por ejemplo, nosotras, Susel Paredes y yo. Bueno, pero son dos. Dos. Pero así, Fernando, no estamos muy lejos. Creo que estamos avanzando y necesitamos un poco más de presión por el lado de la fiscalía. Señora Flor Pablo, ¿no estará usted pensando de acuerdo a sus deseos? Porque la última vez que se ha votado sobre el ministro del Interior, el señor Huerta, se consiguieron menos votos de lo que se planeaba. El señor Huerta tenía una cantidad de argumentos para hacer el jurado que sus colegas no quisieron dar curso. Claro, pero hay que desenmascarar, Fernando, a las bancadas. Por ejemplo, ahora, algunos congresistas que están sindicados como los niños ya firmaron la moción de vacancia de Ed Málaga. Por la presión, justamente, igual con las otras bancadas. Y sabes que hay que generar presión ciudadana también. O sea, yo creo que aquí estamos enfocando la mirada en el Ejecutivo, que está muy bien porque hay una responsabilidad, pero no hay que perder la mirada del Congreso. El Congreso también tiene una cuota de responsabilidad, justamente, en este blindaje que está haciendo. Y en este caso ya no estamos protegiendo la gobernabilidad. Al contrario, estamos protegiendo la corrupción. La impunidad. La impunidad total. Puesto que usted habla sobre el Congreso como totalidad, ¿qué ha cambiado desde que el señor José Williams ha asumido la presidencia? Mira, yo creo que hay, por lo menos, el diálogo. Nosotros tenemos mañana reunión como bancada. Creo que hay un intento... ¿Con qué agenda ustedes los de Integridad y Desarrollo? Nosotros, con la agenda... Uno de los puntos, por ejemplo, es que congresistas que están con acusaciones penales, inmersos en denuncias, no estén en la subcomisión de acusaciones constitucionales. El viernes, en una carta que aquí tengo, es escandaloso. Porque es violatorio el artículo 20 del reglamento del Congreso. Así es. Quien está investigado, mal puede ser juez. Hagamos cumplir el reglamento, así es. Hagamos cumplir el reglamento, señor presidente. No estamos yendo a negociar nada, sino a poner los puntos de agenda. Que tenemos que ser más firmes en nuestras acciones de fiscalización. Que sí hay otros congresistas. Hoy día lo ha pedido también la presidenta de la Comisión de Ética. Tengo que mencionarlo también. Porque así como... No hay que hablar del Congreso también como una totalidad. Yo creo que hay congresistas también que estamos intentando conseguir los votos que necesitamos, por ejemplo, para hacer una transición democrática. Necesitamos vacar al presidente, que haya una sucesión democrática, que hayan nuevas elecciones. ¿Cómo es eso de la sucesión democrática? ¿A quién corresponde ser presidente si es que Castillo cayera en el curso de las próximas semanas? Le corresponde a la vicepresidenta. Eso es lo que manda nuestra Constitución. Y yo espero... Pero usted sabe que también está ella con un pie... Pero ese es el otro asunto. Pues tenemos una fuerza en el Congreso que en realidad lo que quiere, y también hay que ser claros en eso, quiere traerse abajo al presidente. En este caso con la vacancia yo estoy de acuerdo. No podemos seguir teniendo a una persona cuyo entorno... Porque algunos dicen, pero no se le ha descubierto a él con las manos en la masa. Por favor, él es amiguísimo y responsable de todo ese entorno cercano. O sea, no son personas que llegaron de nada. Son personas que han sido llevadas por él. ¿Y qué hora están prófugas? O sea, más evidencia. O presas, personas de su familia, por las que parece que no ha robado muchas lágrimas. Antes hablaba mucho de su hija, no se habló más sobre la pobre persona en cuestión, que tiene ahora para 36 meses. Dígame algo, ¿usted cree entonces que se van a poder considerar 87 firmas, inclusive firmas que uno prefería no tener, como la de los niños? Mira, acá no es un tema de izquierda, de derecha o de centro. Acá hay un tema clarísimo que todos tenemos que en el Congreso tener claro. El plantear una vacancia ahora es ponernos al frente de la lucha contra la corrupción en el país. Caiga quien caiga. ¿Y usted cree que constitucional y políticamente lo que conviene es que la presidencia sea asumida por Dina Boluarte? En este momento, sí. Por el lapso que ha que completar hasta el 20... No, yo creo que ahí ella debiera, y ahí viene el esfuerzo de la madurez política de todos, debiera plantear nuevas elecciones. No va... Es tal el nivel de polarización. Como hizo Fujimori el 2000. Nuevas elecciones con nuevas reglas. Votar una ley ustedes, votar una ley ustedes los congresistas, a iniciativa de la presidenta accesitaria, como hizo Fujimori el año 2000. Bueno, en este caso... Entonces, que haya una vicepresidenta, si fuese el caso, imagínense, conseguimos los votos para la vacancia. Asume Dina Boluarte. Debiera haber un adelanto de elecciones y plantear nuevas reglas que nos permitan, por lo menos, mira, no tener personas con sentencias, personas investigadas. Al final, el Congreso, ¿qué clase de representantes lleva? En realidad, gente que luego está fugada. ¿Cuántos congresistas fugados tenemos? ¿Y qué gobierno podría nombrar? ¿Qué gabinete se imagina usted bajo una presidencia provisoria de Dina Boluarte? Para comenzar, gente con un perfil técnico-político. Que conozca su sector, que mínimamente le traiga un poquito de decencia a la gestión del gobierno. Ahorita no hay, ahorita son... A ver, ¿a quién pongo para que...? Y además, casi la indicación es, tú te pongo a ti de ministro, pero todos los otros cargos, por si acaso, los pongo yo. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, el ministro... Sí, que es un hombre que tiene trayectoria, ¿no? Que conoce, que tiene trayectoria... Que ha sido director regional de Huán, o cosí, sí. ...respetable, pero, mire, yo, es la primera vez que voy a decir en señal abierta lo que está ocurriendo en el Ministerio de Educación. A ver, que escuchamos con gran interés, porque sabemos que se conoce mucho de esto. Pero lamentablemente, en este momento, lo que ha hecho es las direcciones generales comenzar a repartirlas a todos aquellos que están vinculados al sindicato Fenate Perú, o a los que han apoyado la campaña. Porque cuando comenzó CERNA, él mostró una cierta independencia. Él era consciente de que había un tema delicado entre SUTEP y Fenate. Ya no ha podido decir no. Se ha agachado y se ha vuelto... En este momento, es un defensor cerrado del presidente y le acepta todas las órdenes y, lamentablemente, eso es lo que está haciendo. Comiencen a revisar las designaciones. Fenate, 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 y si no es Fenate, es quien hizo la campaña. Caso, la que está a cargo de Pronavec, ¿no? Que el único mérito es haber hecho... Bueno, es maestra, pero eso no le da... ¿Usted cree que el aparato estatal en nuestras regiones, en materia de educación, va a caer en manos de un sindicato que ha sido creado recientemente por el capricho del ministro de Trabajo, señor Maraví? Pero es lo que están haciendo. Mira, por ejemplo, un pliego reclamos del Fenate en el 2018, Fernando, era que los directores que salieron jalados o no dieron su examen en el 2014, tenían que ser repuestos. El Ministerio de Educación ha sacado un decreto supremo, le está haciendo una evaluación especial. Adiós, meritocracia. Váyanse los directores, van a venir ahora otros. O sea, ¿usted piensa que el señor Cerna ha retrocedido en toda la línea? Tremendamente. Está retrocediendo en el tema curricular, retrocediendo en el tema meritocracia docente, no ha defendido la ley universitaria, y está trabajando de la mano y pegado con una línea sindical que lamentablemente tiene un desprecio a todo lo avanzado en política educativa. ¿Esa línea sindical que viene del lado ultra de los maestros para usar una expresión política tiene coincidencias con la derecha más conservadora? Claro que sí. En los temas vinculados a libertades, a la educación con enfoque de género, porque mire, han votado, por ejemplo, juntos, ahí el Ministerio ni siquiera ha observado el hecho de que los padres, el presidente no ha observado esa ley, que los padres puedan opinar sobre los sexos. El Ministerio de Educación ya no tiene rectoría. Ahora, si hay una familia que cree que la violencia es la que manda para que haya disciplina, ¿que también van a opinar? No, nuestro Estado es un Estado que forma para ser ciudadanos, que nos forman una cultura de paz. Y a todos iguales, hombres y mujeres. Nos da la mirada de un Estado unitario, descentralizado, humanista. Pero bueno, ahora, como hay una presencia fuerte del lado de la derecha, de credos, de iglesias, se juntan con la otra parte dogmática. Ha decidido lo que nos ha dicho sobre el proceso político de Pedro Castillo, sobre la gestión de su sucesor, dejando su sucesor, pero el señor Serra, que naturalmente quede invitado a venir, a responder, si él quiere, a lo que se ha dicho sobre él. Y sobre todo, nos ha explicado, a su punto de vista, la única salida ante un gobierno que se ha demostrado incompetente desde el punto de vista gubernamental activo y complicado con la corrupción, es conseguir los 87 votos. Y usted cree que se puede conseguir incluso entre niños. Y quizás también de Perú Libre o no. Ojalá, se den cuenta. Pero si ha hablado con ellos, porque algunos de vez en cuando levantamos. Sí, dicen que son críticos. Yo quisiera aquí decirles, justamente un mensaje para los de Perú Libre. La única salida constitucional que nos puede permitir una transición democrática es la vacancia. Porque si siguen la figura de la acusación y la suspensión, lo que va a ocurrir es que va a subir el presidente del Congreso y vamos a tener a la vicepresidenta del fujimorismo a cargo del Congreso. Es decir, no vamos a poder ni hacer nuevas elecciones porque el presidente estará suspendido. La única salida democrática es hacer una vacancia, conseguir los votos porque no podemos permitir que la corrupción siga calando y dañando la vida de los peruanos. Y en todo caso, entre tanto, hemos visto que los resultados electorales de Perú Libre han sido nefastos a nivel nacional. No ha ganado un solo gobierno regional. Han retrocedido en todas sus bases, inclusive en Cunín, excepto en las provincias del corredor minero de Apurímac. Tema complicado. Flor Pablo, muchas gracias por su presencia, por la manera clara, como ha hablado. Y según usted, primera vez que dice en público cosas que hubiera preferido callar sobre la gestión de sus sucesos. Yo hubiera preferido, Fernando, pero sabes que están pasando cosas muy lamentables en el sector. Y es un sector que yo no llegué siendo ministra. Yo ese sector he estado desde las bases. Y de verdad, me duele mi sector y me duele que todos los días maestros y funcionarios del Ministerio de Educación... Lo único que nos garantiza es que hay igualdad, que la educación mejore para todos. Tenemos que defender la educación. Flor Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con mucho detenimiento la gestión. Tiene una reunión mañana con el presidente Williams y nos irá también lo que piensa naturalmente sobre el avance hacia los 87 votos que usted cree posibles. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos, cambiando de tema, a un abogado penalista, el doctor Lama Puchos. Gracias por ver el video.